¿Qué es la respuesta de la familia de Santiago? Estamos esperando realmente que la respuesta tengamos de la familia de Santiago de la verdad que ellos logren estos días, que se hagan las investigaciones correctas, que no haya ningún tipo de trampas. Esta familia, casi 80 días maltratada por el Estado, además de este crimen que tuvieron en su familia. La desaparición forzada, lo decimos cada jueves, es el crimen de crímenes. Es cuando a una familia se la priva de todos sus derechos absolutamente. Ni saber qué pasó con su familia, ni la familia saber qué pasó con ellos y ellas. Una desaparición forzada. Es un crimen imperdonable, que no puede ser perdonado. Los culpables tienen que ir presos ya. Tiene que haber un sinceramiento. Basta de mentiras del gobierno del Estado. Basta de ofender a una familia y a un pueblo, porque Santiago es el hijo nuestro también. Es el hijo nuestro. Entonces, por eso insistimos, de la aparición con vida. También queremos la libertad de los compañeros que a través de todas estas represiones, de Santillán, del Lonco, que está también en el sur, de los compañeros indígenas, también queremos que les den la libertad y se dejen de humillar y perseguir al pueblo mapuche especialmente, porque estas son consecuencias también de una situación económica. Santiago estaba apoyando un reclamo de las tierras, de las comunidades. Santiago, como Santillán en Formosa, también reclamando por sus tierras ancestrales. Entonces tiene un trasfondo. No es porque sí. No se lo llevaron porque era revoltoso, porque era un artesano. No, no. Había un motivo muy, muy gordo, muy pesado. También acá pedimos la libertad de Milagro Sala, porque también es inconstitucional y es infame que la sigan persiguiendo, hostigando todos los días. Nosotros queremos que prontamente se averigüe si ese cuerpo que fue plantado allí, plantado alevosamente y de una manera burda y ofensiva para todos nosotros, para la familia, que se diga quién es. Entonces estamos esperando y estamos esperando que sea la familia de Santiago la que también, como otras veces que se hicieron las marchas, ellos también decidan. Sigamos saliendo a la calle hasta que tengamos toda la justicia, toda la apertura en los archivos, para que los jóvenes que todavía no conocen su identidad, por fin tengan su verdadera identidad, para que todos podamos vivir con las mismas condiciones de vida. Vida digna para todos los argentinos y para todos los que habitan en este país. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Aparición con vida de Santiago, de Julio López, de los desaparecidos durante los gobiernos constitucionales, ya, hasta la victoria, siempre, 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 siempre.